Esto es por tu bien. Bueno, antes de explicaros qué es lo que es por tu bien, muchas cosas son por nuestro bien y otras son por el bien de terceros, pero os recuerdo sobre todo para los que estáis con el tema del canal VIP, mañana se abrirá, mañana el vídeo de mañana vais a tener que hacer qué hay que hacer para entrar en el canal VIP. Además, el primer mes va a ser hasta la mitad de precio, para que la gente pueda probarlo y ya decidáis cada uno oye, mira, me vale la pena o no me vale la pena sin que yo os tenga que decir absolutamente nada. Más allá de eso, va a valer la pena. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el flujo de Bitcoin en los ETFs durante la semana ha sido bastante irregular dado que la semana ha sido muy volátil, ha habido algún patito feo por ahí, esos cisnesitos, pero BlackRock, fijaros cómo ha mantenido la integridad, quitando, bueno, el día 2 que ha tenido un flujo negativo, el resto ha estado manteniéndolo a pesar de los pesares, el resto es como más inestable, se guiñan más, ¿no? Bueno, es una nota a tener en cuenta a la hora de decir con qué ETF1 quiere trabajar y con cuál no. Creo que es bastante interesante en ese aspecto. Luego dicen que es que, no, es que al final el otro gana siempre, ¿por qué gana siempre? Pues porque es el que está a la vanguardia sin ser vanguardia. Bueno, dicho esto, por tu bien, por tu bien y lo que vendrá, lo que vendrá, lo que te rondaré morena en todos estos aspectos. El FMI, el Salvador, nuevamente, otra vez, bueno, ya le dijeron que no podía, que no debía, que no iban a tener un puto duro y que se iban a arruinar si estaban con Bitcoin y bueno, ahora le limita, dice que limita el alcance de la ley sobre Bitcoin porque claro, hay que reducir su legislación y la adopción porque esto es muy malo. Queremos controlarlo nosotros. Tú no, tú, tú, déjalo, ¿vale? Entonces, bueno, vuelve otra vez el FMI al ataque porque claro, visto lo visto, los resultados que tiene el Salvador y su independencia cada vez mayor, pues no les mola, no les gusta. No les gusta. Igual que no les gusta la tuya. Al final, ¿sabéis lo que va a pasar? Que van a llegar los BRICS y le van a pasar por delante al FMI con préstamos mucho más baratos, con préstamos mucho más flexibles y muchos países le van a sacar un dedito al FMI y luego dirán, no, es que los demás son malos, son muy malos, tendremos que entrar en guerra con ellos y esto es al final lo que pasa. Bien, dicho esto, ¿qué está pasando en el mercado? Bueno, el Nasdaq cumplió con una zona de soporte, cayó, empezó a rebotar, está pasando ahora mismo una zona de resistencia que es bastante interesante, que podemos detectar claramente, es una zona intermedia, pues camino a romper ese máximo y después ya llegar al siguiente. Ya veremos a ver si todo este movimiento se produce, aunque yo creo que después de ir a un soporte, volver a pasar a una resistencia, antes de producir ese movimiento, probablemente podamos venir aquí a soportarnos y luego ya romper. Pero bueno, como el mercado está tan loco y hay tantas ganas en el mercado de hacer cositas, pues es posible que se dé de forma diferente, esto no es importante, lo importante son los soportes, las resistencias, cuando los pasa o cuando los pierde, ¿qué vas a hacer? El SP500, pues tres cuartas de lo mismo, en realidad al final, te voy a evitar lo de la mierda de las noticias, al final, tú rompes una zona, vienes, la vuelves a probar y oye, el mercado sigue loco, bueno, pues al alza, fantástico, fantástico, eso es lo que queremos, ¿no? Que el mercado vaya al alza, ostras, bueno, ¿qué pasa por los mercados ya menos tradicionales? ¿Qué pasa con la dominancia del USDT? Pues que cae un 2,67, lo dicho, tenemos que venir a probar toda esta zonita, hay que probarla, a ver qué tal, a ver si, bueno, pues si sucumbimos a sus encantos o no, lo importante, lo importante es igual, ¿no? Si la semana que viene perdemos esta zona y caemos otra vez para probar la zona de soporte junto con la línea de tendencia que tenemos aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Si esto no es así y desde esta zona de soporte rebotamos al alza para intentar atacar nuevamente este pivote de resistencia, ¿qué vas a hacer? Ahí tenemos una clave importante y muchas veces nos anticipamos a los movimientos o estamos en el movimiento correcto, viene una noticia y toda tu planificación se va al garete. Bueno, pues si toda tu planificación se va al garete, lo único que puedes hacer es coco, coco, mentalidad, te repones y sigues adelante, ya está, ya está, te repones y sigues adelante, punto. Como decía aquella, llorar a la llorería y se viene llorado de casa, porque esto es el mercado, esto es así, chicos, y ya está, y ya está, ¿vale? Bien, dicho esto, continuamos, ¿qué tenemos en los futuros del CME que cerrarán dentro de un ratito, vamos a ponernos en rango horario para ver que, bueno, nos queda aquí 54 minutillos, 54 minutillos, ¿no? En diario, a ver, 54 minutillos, ya decía yo, venga, entonces, ¿cómo tenemos la cosita en el rango horario? Pues que estamos en una pequeña zonita, pequeña, bueno, tan pequeña, pero bueno, inmediata zona de resistencia, ¿veis? Todos estos apoyos que tenemos aquí, 62.850 aproximadamente, zona de resistencia, ya vinimos, tocamos en la zona, fuimos abajo, volvemos a subir, y bueno, pues parece que, parece que queremos seguir, ahora bien, vamos a ver cómo cerramos y en qué punto cerramos, cómo están el resto de indicadores que nos dicen cositas, ¿vale? Para luego tomar decisiones a lo largo del fin de semana con el posible cap que podamos abrir y la apertura del domingo, ¿vale? En principio, no está la cosa tan mala, fijaros que, según muchos análisis, ahora mismo deberíamos estar en 30.000, o por lo menos, por ahí, ¿no? Bueno, para mí de momento la zona de soporte sigue siendo la zona de 52, seguimos teniendo aquí un gap abierto, ¿vale? Que no se le olvide a nadie y ya está, pero más allá de eso, sigo insistiendo que yo no lo veo, ¿vale? Eso por un lado, tendría que haber una hecatombe global tremenda, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Que en todo este caminito, hemos hecho un caminito, 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 hemos pasado el máximo anterior, ¿sí? Esto yo creo que es una realidad, a cualquiera que se lo digas es ahí. Ahora que hemos hecho un mínimo ascendente al anterior, ¿dónde está la clave? Chicos, atender a esto porque creo que es muy importante, ¿dónde está la clave? Joder, pues que en este camino pasemos este máximo, sea como sea, ¿me es indiferente cómo lo vayamos a dibujar? No me importa que ahora pasemos a nos apoyemos, ahora tiremos, venga, llegamos a un canal, me es indiferente, me es indiferente que a partir de aquí sigamos y lo pasemos, luego nos apoyemos y sigamos, da igual, la cuestión es que sea como sea esta estructura, pasemos este máximo, ¿vale? Entonces, vamos a dejarnos de puzzles y de paja mentales y aquí tenemos un mínimo, tenemos un máximo, asciende, sí, pin, mínimo ascendente, sí, pan, máximo ascendente, sí, pum, y ahora nos queda el tomalacasitos, ¿sí? Ahora, para algunos forofos de este tipo de estructuras, ¿sí? el 4 más o menos en zona de 1, tendríamos que irnos al menos aquí, a 70, 70 yo creo que a sobrepasarlos, ¿vale? Debería, ¿lo cumplirá, no lo cumplirá, no lo sé, ya sabéis las cositas que pueden venir después y yo no soy ni mucho menos un especialista ni de coña aquí, ¿vale? B en este pico máximo, yo creo que sería y un C ya veremos cómo se diese para luego seguir, pero bueno, ¡ay! Ostras, perdón, no lo voy a borrar, ¿eh? Lo que digo, que yo en estas cosas pues tampoco, sobre todo mis alumnos lo sabéis, no soy muy especialista ni es que me crea en ellas ni mucho menos porque creo que hay mucha autocomplacencia ahí, pero bueno, la verdad es que muchas veces esos dibujos sí están ahí, se cumplen y hay mucha masa social a lo largo de muchos trades que, bueno, pues la siguen y se cumplen, ¿vale? pero yo voy más a la estructura de mercado de estos máximos y mínimos que han ascendido, si no vamos a diario, evidentemente, también lo tenemos, máximo anterior, superado, mínimo anterior, aquí, aquí, superado y aquí también, si es que esto es un mínimo que no lo sabemos, próximo ataque o volvemos a caer un poquito porque podríamos hacerlo siempre que no perdamos este mínimo para generar luego un nuevo máximo como sea, me es indiferente, ¿vale? El dibujo no me importa, pero lo importante es no perder este mínimo, ¿vale? De tal forma que tengamos un mínimo ascendente y sobrepasar este máximo para ya atacar el siguiente en la zona de 70, etcétera, etcétera, lo que suele venir después, ¿vale? Estructura de mercado, estructura de precios. ¿Qué pasa con el volumen? Bueno, pues que a lo largo, fijaros, se está sosteniendo bastante, estamos hablando de diario, pero la clave donde la podemos ver y lo podemos ver aquí en los futuros del CME también, tachán, en semanal y aquí no la vamos a ver muy bien porque bueno, estos son un poco diferentes y ahora vamos a ver otra, pero está bastante bien, pero lo que no me gusta es esta vela que abraza a esta, no me mola ni un cacho, imagino que a vosotros tampoco, ¿sí? La profecía que decía alguno de tenemos una zona ascendente, tres ratoncillos chunguillos y ahora me voy para abajo, de momento no se ha cumplido porque en teoría esta semana debería ser negativa, muy mucho más negativa abrazar a estos tres ratoncitos que hay aquí y no ha sido así, ¿vale? Así que bueno, en ese aspecto, relax, que hay mucha, mucha, mucho catastrofismo, demasiado catastrofismo, ¿vale? Que empuja al mercado a hacer ventas locas y que perjudica a mucha gente. Bueno, por lo que es el mercado de spot, vemos que en el momento los indicadores nos dicen que en una hora seguimos ascendentes, en cuatro horas, tres cuartas de lo mismo, pero llegamos a un punto peligroso. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de resistencia, lo vemos aquí, la zona que hemos estado hablando antes en la zona de futuros, y además tenemos el 50% de resistencia, que suele ser una zona de batalla interesante. Entonces, seguramente vamos a tener un retroceso aquí, buscando, lo dicho, también un mínimo ascendente en el corto plazo. En cuanto a la parte semanal que me gusta, que yo creo que es interesante, más allá de que tenemos una vela que está abrazando a la anterior, tenemos la EMA20, que era interesante pasarla, la hemos retesteado, y de momento el cuerpo está cerrando o puede cerrar por encima del EMA20. Yo sigo pensando que la clave está aquí, en la media de 50, como siempre ha sido, y podemos venir a tocarla. Por supuesto que sí. ¡Uy, que sí, que sí! ¿Cómo se nota que está el ZUZ? ¡Quillo! A partir de aquí tenemos un cruce muy positivo en semanal, lo vemos aquí con la media de 100 y la media de 200. Importantísimo, porque ya empiezan a estar las medias en su sitio, que hace semanas que venimos diciéndolo, y es como cuando de verdad todo esto puede empezar a funcionar si nos fijamos en cualquiera de los ciclos anteriormente, en el momento que ya en semana nos ponemos como debemos, y es la primera vez que pasa, después de haber hecho suelo, después del cripto invierno, es la primera vez que pasa. Importante, cuando las medias ya están todas en su sitio, nos vamos para arriba. Cuando las medias ya están todas en su sitio, ¿vale? Aquí pasó, nos vamos para arriba. Pues, estamos ahí chicos. Entonces ahora es el momento de cometer, aunque somos humanos y nos vamos a cometer los menores errores posibles, y con lo gordo, no con lo que utilizamos para trade, estar bien posicionados, ¿vale? Venga, respecto al resto, vamos a el total market, que de momento lo está haciendo bien, está atacando a la zona de resistencia, muy palcia a Bitcoin, a ver si el impulso de las altcoins le ayuda. Fijaros lo curioso, ¿no? 50% del canal, nos vamos abajo, recogemos dinerito, lo pasamos, llegamos a la siguiente resistencia, máximo por encima de la anterior, nos volvemos a apoyar en el 50% del canal y empezamos a rebotar y volvemos a una resistencia que tenemos que pasar haciendo mínimos ascendentes y rompiendo, al menos yendo a la línea de tendencia, rompiendo este máximo y, bueno, pues seguramente retrocede eso y esto es trabajo de pico y pala que tendrá bastante, ¿vale? Ya veremos a ver cómo se desarrolla, pero en principio creo que está bastante claro, ¿vale? 50% de toco y reboto. Ahora, si la semana que viene acompaña todo, puede ser muy buena. Bueno, la Unión Civil Bitcoin por su parte se apoyó en la zona de soporte y sigue a la alza. Vamos a ver cuándo para, dónde no lo para. El segundo aumento alternativo de momento parece, parece que es el que quiere hacer, pero esto depende de mil cosas todavía. El dólar por su parte muy fuerte, más con los datos de empleo, pues se nos ha disparado ya de todo, ni siquiera ha llegado. Fijaos que no ha pasado de 100, ahí se ha quedado. Pensaba que venía este punto más abajo y de momento no ha sido así. O sea, los datos de la economía en Estados Unidos le están haciendo muy fuerte. Ya veremos a ver si el retesteo de esta línea de tendencia luego no viene abajo, pero de momento la verdad es que está tremendo. Estén más maquillados o menos maquillados, ¿vale? Una cosa es la política, las teorías conspiracionales, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la realidad de los datos. Y la realidad de los datos, bueno, realidad o maquillados, no me importa. La realidad de las gráficas son esas. El resto nos podemos hacer puzzles y muchas veces normalmente el puzzle nos lleva a justificar un error que nosotros mismos hemos cometido. ¿Vale? Y esto es una realidad. Entonces, que las cosas se manipulan, que tal, sí, pero también tenemos que ver por nuestra parte cuáles son esos errores, sobre todo para intentar de alguna forma corregirlos y mejorarlos. Bien. Venga. Respecto a las altcoins, bueno, polis, ahí en la zona de 20, muy buena porque esta nos empieza a estar en zona de beneficios y a partir de ahí a ganar dinerito. Venga, vamos a por las, primero, las perdedoras, LSS, FIAR, un 3%, fijaos que ya estamos en un 3%, en la segundo valor, tercer valor, HTR, un 2% de pérdida, nada, esto no es nada, esto es cero prácticamente, todo en el pérdida de un pelín, está muy estable, así que tampoco le podemos decir nada y, te echan al lado positivo, CVC, que anda, decíamos, tiene que llegar a la resistencia, llega a la resistencia, va a estar aquí y tiene una línea de tendencia interesante, ¿vale? Muy, muy interesante, toque, toque, está testeándola nuevamente junto con esa resistencia, probablemente aquí tendrá que consolidar o tener un pequeño retroceso para terminar de romperlo, pero, pero, mañana es sábado, sábado y t, probablemente se vaya a dar un día de algo, así que estar muy atentos porque es posible que se nos venga a la zona de los 0,18,5. Venga, CEL también por su parte, 25% al alza, muy bien, haciendo una súper mega banderita de toros, vamos a ver lo que aguanta, también esto hay que aguantarlo, XTH, Dios mío, igual, boom, rompiendo esta zona, sigue bastante bien, Río, 16,71, ya sabéis que es una de mis favoritas, está en cartera, rompió la línea de tendencia, se ha ido por la resistencia, soporto y me voy de la vez arriba a intentar romper la zona, tiene fuerza para poder hacerlo, vamos a ver qué divergencias encontramos, poco a poco empezaremos a encontrar seguramente con todos estos impulsos divergencias bajistas, hay que estudiarlas bien para no perderlas, Polis, igual lo he dicho, un 16%, muy bien, Tao, 15% al alza, igual, impulso muy potente, rompo una zona de resistencia, es de más esta ATP, que bueno, fue una zona de apoyo de resistencia interesante, máximos, ahora genero banderita, me vuelvo a apoyar y vuelvo a sacar impulso y a coger dinerito para ir a la alza, bueno, pues ahí estamos y lo dicho, vamos a ver qué divergencias empezamos a generar, atentos a ellas, Atlas por aquí, Nakamoto Games, 13,77, otra de las favoritas, ya lo sabéis, bueno, pues la que es una actual zona de resistencia, después de perderla, está peleando con ella, posiblemente la vaya a pasar y yo creo que si no a lo largo del fin de semana, que pienso que sí, irá a la zona de 1,45, ¿qué más tenemos por aquí? Hitek, 11%, Neblio, People, 11%, TIA, 10,76, HDX, PP, 9%, después ya de toda esta zona que era la zona de compras de PP, bueno, hemos roto línea de tendencia junto con una zona de resistencia, nos apoyamos en la línea de tendencia, hace un pullback en toda regla y a partir de ahí a ver si seguimos rebotando y el mercado acompaña y nos deja render también está por aquí, PERP, SHIBA, un 8,27, un caso muy similar, línea de tendencia rota, pullback en toda regla, ahora toca a seguir trabajando al alza, Melos, 8%, muy bien, muy bien, porque justo en una zona marcada perfecta, perfecta, vale, tachan, tachan, ¿veis de dónde viene? ¿Estamos claro? No es una zona por casualidad donde se está apoyando, bueno, pues ahora que la aguante, creo que deberá consolidar un poquito en la zona, aunque si mañana se dan bien las altcoins, lo he dicho, se va a subir, Boston, tres cuartas de la misma, Kaba, Rose, un 7,24, muy bien, bastante recuperación y más se ve como con confianza, y NJ, un 6,88, tres cuartas de lo mismo, línea de tendencia rota, pullback en condiciones, además a zona de soporte, zona de confluencia, y bueno, pues intentar rebotar al alza y seguir con un movimiento ascendente, eso parece que es lo que quieren buscar y que sea así, que nos dejen en paz un poquito, que se peguen en un ring los líderes en vez de tanto guerrear y ya veremos cómo las cosas cambiarían bastante, One Harmony, un 6% al alza, muy muy bien y un movimiento, a ver, vosotros pensáis, yo os pregunto, a ver, que todo esto es casualidad, una línea de tendencia una y otra vez, rota, pullback y empezar a salir a la alza, yo creo que no es casualidad, yo creo que no es casualidad, Rune, tres cuartas de lo mismo, y vamos a seguir, y suma y sigue, suma y sigue, Fed, Arbitrum, 5,81, tres cuartas de lo mismo, línea de tendencia, rota, pullback realizado, venga, a jugar, ¿vale? Entonces, es un patrón que se está repitiendo en todas, ¿es una trampa en todas? ¿No? ¿Es una trampa en todas? Línea de tendencia rota, es todas, venga, no sé, yo no lo creo, yo no lo creo, ¿vale? Solana, ay, Solana, madre mía, está ahí con la suya, no sé, ¿qué pasa por aquí? No, estará más abajo, porque esto es contra el euro, contra el dólar le tenemos más abajo, hondo, 4,78, bueno, hondo, muy especial, un valor que yo creo que es muy bueno, igual, ruptura de la línea de tendencia, pullback, vamos abajo, o sea, vamos arriba ahora, y a jugar, Phantom también está por aquí, Edera Hasgrab, 4,83, ¿qué decir? ¿no? Línea de tendencia rota, hemos hecho una vuelta, a seguir, One Inch, también ICP, un 4,77, muy bien, bastante gente con ICP, yo creo que es un proyecto que tiene ese triunfador y ganador en este ciclo, vemos como toda esta zona se ha apoyado en la zona chunguita, de la época chunga, pues ahora a partir de aquí no le toca más que subir, solo la que la tenemos por aquí, subiendo un 4,5%, bueno, pues vamos a ampliarlo, igual, la línea de tendencia, que la rompimos, no podíamos, porque tenemos una conferencia con una resistencia súper importante, esta resistencia, fijaros como en abril, fue resistencia, aquí en mayo otra resistencia, aquí en julio otra resistencia, agosto resistencia, finales de agosto resistencia, y ahora finales de séptimo resistencia, entonces, está siendo muy complicado salir de todo este canal, lo dicho, cualquier caída a la zona de 124 siempre es, para mí, ahora mismo, una zona de compra, la próxima ruptura, al oro, porque nos iremos a la zona de 190, ¿vale? Chilic también un 4,41, 2G, un 4,43, igual, línea de tendencia rota, pullback, con zona de soporte, así que, bueno, pues se repite, se repite, se repite, es un platón continuo, tita, 4,22, da línea de tendencia, ya la rompimos, igual, ha hecho pullback, a zona de soporte, pues, no le toca más remedio que, que putada, ¿no? Subir, eso parece, luego ya veremos a ver cómo se comporta el mercado, IOTA, hasta IOTA sube, increíble, increíble, así que, bueno, poco más que añadir, ya estamos por debajo del 5%, no creo que sea demasiado interesante, vamos a terminar con, con Bitcoin, vamos a irnos a una hora, de momento, hemos tocado, un poquito, casa, la zona de resistencia, creo que debemos retroceder, al menos, hasta los 61,900, 300 dólares, si es abajo, si a lo largo del fin de semana, retrocede más, pues bueno, nos dará alguna oportunidad mejor, a la zona de 61,400, 61,500, y, pues bueno, que se relajen un poquito, los indicadores, para poder seguir un caminito ascendente, que volvemos a la zona de 60, pues no sería nada bueno, a lo largo del fin de semana, hacer eso, ¿por qué? ¿por qué? y me gusta siempre decir, el porqué de las cosas, ya lo sabéis, y es porque, tenemos aquí, una vela semanal, que cuanto más abajo, peor, y si perdemos, esta zona, de los 61,600, con la EMA, 20, pues no sería nada bonito, mientras lo soportemos, ni tan mal, aunque sea un cuerpo, que abrace al anterior, pero, que sigue sin ser un dibujo bonito, para mí, zona de seguridad, la tenemos aquí, la media de 50, con su posible mecha, con todas estas cosas, pero, ahí está, de momento, de momento, así que chicos, chicas, como digo, siempre invertid mucho cotero, guardad liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao, ycxs,